Romantic Style in the World Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh baby te quiero, oh oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tu me enamoraste Es que tu eres el cero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tu me haces falta baby de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta buen día Y es que te quiero, oh oh baby te quiero, oh oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh oh Baby te quiero, oh oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tu que me haces soñar y a las estrellas llegar Con solo pensarte baby Con solo pensarte baby Tu que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro baby Tu no te imaginas La falta que me haces La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero, oh 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 Baby te quiero, oh 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 Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay trabaj, oh oh 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 Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ya trabajé, oh 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 Ali no te quiero, oh oh Yeah 예 a las estrellas chegar Es que te quiero. Ya trabaja, oh 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 Ayla no me Dokka, oh oh Ay nena, tu sabes cuento te quiero